Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Continuamos la temporada donde lo dejamos en este mes de diciembre O sea, un episodio, ahora que lo pienso, perfecto, ¿no? Fue un episodio en el que ganamos todos, sí, 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 sí Ganamos a la Real, a Evercurse, en Villarreal, Valencia, Lega de Varsovia Y a Leibar, sí, sí, pleno de victorias Pleno de victorias en ese episodio anterior que tuvisteis hace unos días Y hoy seguimos con la temporada Vamos a acabar el año, por supuesto, como veis estamos ya en diciembre 17 y 31, son los últimos partidos que nos quedan Y entraremos en enero, ojo, cuidado Clásico de Liga y Clásico de Supercopa de España Hostia, esta no me la sabía yo El otro es un Celta de Liga de Madrid, el otro es el final de la Supercopa Lo que nos olvidó es que teníamos el Clásico de Liga aquí en enero Vale Y además es el primer partido de la segunda vuelta ¿Vale? No lo sabía, pero vale, es una información interesante Tenemos, antes de eso Mallorca y Osasuna, como he dicho El Mallorca está en Europa El Mallorca está en Europa Así que el partido contra Mallorca es de simulación visual Y el de Osasuna Pues puede ser que aprovechemos para jugarlo Sí, puede ser que juguemos ese partido contra Osasuna Hemos ganado los últimos ocho partidos, dice aquí Sí, eso parece ¿Crees que los ánimos del Mallorca flaquean? No, no creo que flaqueen Por cierto, ¿cuánto sumamos ahora mismo? Creo que tenemos 43 puntos Sumamos 43, quedan dos partidos Podríamos llegar a sumar 49 en la primera vuelta No estaríamos en promedio de 100 Pero si hacemos una segunda vuelta un poquito mejor que la primera Sí tendríamos ese promedio de 100 puntos O si llegaríamos a 100 puntos En general Veremos, veremos En un momento vamos a centrarnos en ganar estos partidos Que yo creo que se van a poder ganar sin demasiados problemas Real Madrid-Mallorca y Bernabéu Por mucho mayor que haya en Europa Yo creo que se van a llevar unos cuantos Venga, pues ahí está el primero, Vinicius Con Kylian, 1-0 Vámonos Solo enclavando el 2-0 Pues balón que le ha llegado a Holanda Rebote 3-0 Otro más Valverde con Hendricks 4 Pues 4-0 2 de Holanda 1 de Hendricks Otro de Mbappé Sigan Que bien Moreira con Valverde Duarte Moreira está a tope Está haciendo buenos números Chicos, se ha acabado el partido 5-0 Ganamos al Mallorca Y nada Pues ya está, ¿no? Estamos a Partido a acabar la primera vuelta Y con mucha ventaja Y con mucha, mucha ventaja 11 11 puntos de ventaja con el Almería No está nada mal No está nada mal, ¿eh? Pero es que 11 con el Almería 15 con el Villarreal Que es tercero Es que Y estamos en la primera vuelta Recuerdo, ¿eh? Yo no sé con cuánta distancia Va a acabar esta liga Pero Pero Va a ser Va a ser una distancia importante Si escucháis de fondo Como Agente celebrar Y cantar Aquí están jugando un partido Ahí enfrente Y parece que hoy van con gran animación Vaya Están Están ahí a tope Bueno Me avisa de que hay dos jugadores Que pueden Que pueden no Dos jugadores que van a acabar el contrato Courtois Y Mondi En principio A Courtois No lo voy a renovar Y creo que a Mondi tampoco Porque parece que va a seguir bajando Está ahora mismo en un En un declive importante Y aquí tengo la oferta Porque Paco Silva Esta oferta que negociamos O Que delegamos la negociación Para que Fue una sesión corta Es momento de mirar Números de la temporada, ¿vale? Es momento porque El último partido se jugó el 31 Así que no Va a haber jugadores que salgan Pero mira Justo ahora vamos a comprobar Lo que ha jugado Paco Silva Y si debe quedarse o no Bueno 10 puertas a 0 de Tessier En 23 partidos Podría haber sido más Podría haber sido más Mira Courtois Courtois lleva dos en dos Courtois ha jugado dos partidos Los dos partidos buenos Y para adelante Pues aquí tenemos a Mondi Mondi ha jugado solo cuatro partidos Ha jugado poquito Y claro Tiene 33 años A la hora de apostar por otro jugador Pues Quizá no No me sale apostar por él Tenemos a Militao Matais Elig Pedro Rivera Ya ha sentado como titular Con esos 20 partidos También me interesa Lino Ramírez Ha jugado 7 No está mal Morales ha jugado 13 Bueno Está bien también Federico Número de Federico 16 goles generados En 18 partidos 5 goles 11 asistencias Para él Un grande siempre Por aquí Eduardo Camavinga Dimes Dos goles y dos asistencias No está nada mal En su primera temporada Cubo Bueno Cubo el pobre Está ahí como puede Hendrix 19 goles Generados en 20 partidos 7 goles 12 asistencias De gol Bueno Que os voy a decir 6 asistencias De Hendrix En la Champions Debe ser ahora mismo El máximo asistente Seguro ¿Qué más tenemos? Rodrigo 9 goles Rodrigo Ojo Temporada goleadora De Rodrigo Una de las más goleadoras De Rodrigo Si sigue este promedio 5 asistencias También para él No está nada mal Doria ha marcado un golito Y es que ha abercado Más Rodrigo que Mbappé ¿Es que esto qué es? Ha abercado más Rodrigo que Mbappé ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Es que Rodrigo lleva 9 goles Es que si Si sigue esta progresión Va a acabar con Con más de 15 Hostias Está bastante bien Está muy muy bien Y después Mbappé Más flojito 8-3 Kylian 8-3 Kylian Más flojito Paco Silva Del que estábamos hablando ahora mismo Ha jugado 7 partidos 2 goles y 2 asistencias Es verdad que claro La Copa del Rey bien ahora No sé Yo creo que vamos a aceptar la expresión Yo creo que sí Bacaric lleva un gol y 3 asistencias Insuano ha marcado Sorprendente Vinicius lleva 8-5 Lleva también menos que Rodrigo También ha jugado menos También ha jugado menos Ha jugado 5 partidos menos Claro Rodrigo ha salido muchas veces como suplente Pero ha jugado 5 partidos menos Vinicius Bueno 13 goles generados en 16 partidos Está muy muy bien Moreira Moreira se está exhibiendo Moreira se está exhibiendo Lleva 12 goles y 3 asistencias En 13 partidos Varios de ellos como suplente Moreira se está exhibiendo Moreira está haciéndolo muy muy bien Y después Holland Que es el que más ha generado No me extraña 18 goles 7 asistencias Para él 25 goles generados En 20 partidos Más goles generados Que partidos ha jugado Bueno Esos son los números De esta primera parte de la temporada Los muestro porque sabéis que hay jugadores Que van a salir Como es el caso del propio Paco Silva Que tiene una oferta de excepción Y yo creo que a lo mejor es que el chaval salga Yo creo que a lo mejor es que salga Bien Ah Que no se quiere ir Ja Ja vale Ja Pero no se quiere ir Hombre a mí el Inter me parece un buen destino Por curiosidad Aquí no es Por curiosidad que tiene el Inter Igual es que el Inter no juega con extremos No lo sé ¿Veis? El Inter no juega con extremos Claro Ahí a lo mejor De que habría jugado Habría jugado O de delantero O de medio derecho Habría jugado Paco Silva Pues bien Casi mejor que no se vaya Si es a un equipo Que no tiene su posición Y en el que no va a jugar Mejor que se quede Alino Ramez se lo quiere llevar el Tottenham Eh Sí Sí porque es otro que Es otro igual En el mismo caso de Paco Silva Oye está de su frente Vale Ha jugado algunos partidos Pero tienen por delante Skrini A la Mendilla A Moraes Si sale no va a ser ningún drama Podemos cubrir esa posición A la perfección Y él va a jugar más Que aquí Así que Es una Es una salida Que te compro Vakaric Ya ha entrenado como extremo Vuelve a la posición de media punta Vakaric Si no me equivoco Tenemos también cerrada su sesión También tenemos cerrada su sesión Bueno Esto simplemente Avisarnos de que Vakaric Cambiaba de posición Y tenemos ya El último partido De la primera vuelta Es contra Club Atlético Osasuna Y lo voy a jugar Y lo vamos a jugar Contra el Club Atlético Osasuna Vamos a cambiar a todo el equipo Y ya está Cambiamos a todo el equipo Minutos para esos suplentes Que ya hemos visto antes Han jugado menos Es una realidad Que han jugado menos Y nada Al campo Al campo aquí A darlo todo Algunos por última vez Antes de irse cedidos Y otros pues Y otros pues A seguir ganándose minutos Para el resto de la temporada Iba a poner a Vakaric Veo que Vakaric Está cansado ¿Dónde está Federico? Federico Veo que Vakaric Está cansado Me voy a llevar a Johansen ¿Hay alguno bueno De estos? Es que no sé Si hay alguno bueno De estos ¿Hay alguno bueno En cuanto a potencial? Barrera Creo que Francisco Barrera Además es media punta Lo podríamos poner a jugar A Francisco Barrera No es el mejor No es el mejor Pero es el único Media punta Vamos a jugar A Francisco Barrera Tío Francisco Barrera Al campo a jugar un rato Tío Al campo a jugar un rato Tío Chaval Que juegue ahí un rato Venga Club Atlético Sosona Real Madrid Vamos Ay, 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 ay Chicos No he cambiado La dificultad Hostias Hostias ¿Y ahora qué hago? No he cambiado La dificultad Por tanto Esto está en debutante Eh Opciones Opciones Simular el partido Reiniciar Reiniciar No nos vale Reiniciar No nos vale Porque la dificultad No se va a cambiar Eh Hostias Simulación rápida Pues simulación rápida Y de victoria Pues ya está Simulación rápida Y victoria Con doblete de Paco Silva 0-2 Y ya está Ahí está Ahí está Ahí no hay más No hay más Oye Ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien Vale Bueno Jugaremos otro O no O no O no A ver Mucho mensaje Mucho mensaje Bien Vamos a ir Al primero Vale Torben Jansen Que era el rient De Manuel Neuer Que lo fichamos libre Lo hemos vendido Por 120 millones de euros Si no me equivoco Pero o sea Eric Henriksen Que se va a ir cedido Al estándar de Lieja Enrique Ayala Al Rápiz de Viena Mariano Soria Al Bayern Leverkusen Eskil Johansen Al Bolonia Ismael Bravo Se va Traspasado Vendido A la Especha La Cisco Barrera Se va a cedido Al Mallorca Luka Bacaric Se va a cedido Al Arsenal Chisco Insua Se va Vendido Al Paris Saint Germain Y hasta ahí Hemos llegado Y hasta ahí Hemos llegado A ver Como no he llegado Acerca el contrato A Curto Como no he llegado A un acuerdo Con Curto Para renovar su contrato Ahora está disponible Para firmar Un traspaso gratis Con cualquier equipo Que esté interesado en él Queremos obtener Algún beneficio De su salida Así que te aconsejamos Que renueve su contrato O se lo ofrezcas A otro club Como parte de un acuerdo De un intercambio Pero es que Esto mismo Lo he hecho yo Con Kroos Con Casemiro Con Modric Los he dejado acabar Contra tú Y que se fuesen libres No sé No sé Qué quieres Que haga con Curto 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 tiene 36 años Yo creo que no voy a renovarlo Aunque es verdad Es verdad Que Curto Se está manteniendo A nivel muy alto Todavía Le firmamos Un añito más A Curto Yo creo que a Mondi Sí que le podemos firmar Otro añito más Porque tiene 88 de media Ojo Que está cayendo bastante Ha caído ya Dos puntos de media Y está a punto De caer otro más Pero sigue siendo una bestia Sigue siendo una bestia Y es más joven O bueno mira Tira de la misma edad Que un Skriniar Que acabamos de fichar Podríamos perfectamente Renovar a Mondi Y podríamos perfectamente Renovar a Timo Curto Sí 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 Curto se puede quedar Como ese portero veterano Que creo que Sigue siendo mejor De Tessier en este momento Pero bueno Ya le hemos dado La confianza a Tessier Ya se la vamos a mantener Y el tema Courtois Bueno lo único que no me gusta Es el rol que pide Es lo único que me echa Para atrás Pero vamos a firmarlo Un año más Tiene ya una edad Es cierto Pero Bueno La Junta me Me está incitando A renovarlo Es una leyenda De este club Yo creo que va a aceptar Una rebaja salarial Como esta que le estoy poniendo Y no Renovamos a Timo Curtois Chicos Estará un añito más En la plantilla Bueno Es un portero Del que Tessier Puede aprender mucho Es un portero Es un jugador Del que Tessier Puede aprender mucho Es una leyenda De este club Y ya está Y se queda Y se queda Y ahora Mondi Pues básicamente Misma situación Un jugador ya veterano Pero del que todavía Creo yo que Rivera Puede aprender Linos Ramínez puede aprender Los jóvenes pueden aprender Todavía de él Todavía tiene un nivel Para seguir compitiendo De sobra Y como suplente Puede Puede estar muy bien Así que vamos al lío Mondi Bien Mondi si me deja bajarle La relevancia Eso me gusta Le vamos a bajar Por supuesto también El sueldo Ahora veremos eso Eh Pues mira Misma bajada La Courtois Tiene una prima No No lo quiero Pues sigue esa prima También con bajada salarial Con Con rebaja Rebaja Esa rebaja salarial A Mondi Lo renovamos Un añito más Con el equipo chicos Estará El francés ¿Sabes bien más que acabe? No, no No acabe nada de más ¿Cuánto tienes? Es que genial Yo es que genial ¿Cuánto le firmé? Dos años O sea, dos años Esta temporada y otra más Bueno, pues Ahí estamos chicos Mira que creo Al principio de temporada Dije Bueno, ya está la última temporada De Courtois No sé qué Oye, es que sigue teniendo Es que ha pasado ya La mitad de temporada Estamos en invierno Y sigue teniendo Y sigue teniendo 90 de media Y Mendy sigue teniendo 88 Siguen teniendo un nivel Muy, muy alto Siguen teniendo un nivel De ser casi titulares Bueno Courtois y me casi Y Mendy Mendy es que Es el mejor suplente De la defensa No, no No hay ninguna duda No hay ninguna duda Renovado los dos Y Y ya está Renovado los dos Y todos contentos Bien Han salido dos jugadores Vamos a ver el once suplente Porque yo no sé si aquí Hay cambios No, no hay ningún cambio Han salido dos jugadores Pero ninguno era suplente Vale, pues Pues ya está Pues entonces nada Pues entonces no he dicho nada Eh De aquí, claro De aquí Claro Nos hemos quedado Digamos sin los reservas No, sin los Mariano Soria Sin los Cisco Insua Nos hemos quedado sin esos jugadores Y ahora mismo Los mejores reservas Tienen 74 73 de media Pero bueno Que son reservas ¿Sabes? Que son reservas Y tenemos un equipo Que están todos prácticamente En 90 de resistencia No se van a cansar Lino Ramírez A corto plazo Al Dotehan Sí Sí Y yo en principio No voy a fichar a nadie Yo que sé Podríamos entrar en este ¿Cómo se llama esto? El de Calidad de titular Y que tengan un año de contrato Y podríamos entrar aquí Echar un vistazo A ver si hay alguno Que tú digas Oye, acaba contrato Podemos ficharlo libre Pero es que normalmente Renovan todos En este FIFA Pues Renovan todos Es casi imposible Firmar a uno libre Para la próxima temporada Mirad, mirad Ninguno 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 solo Todos renovados Rápido Recedidos A Dotehan Vale Se quieren llevar a Gunnarsson Pues que se lo lleven No sé ni qué Aquí tenemos a Jesús Méndez A ver, voy a echar un vistazo A centro de traspasos A ver si hay alguno Que tú digas Uy, este Me está poniendo un precio bajito Y puede significar eso Que acabe contrato No sé si habrá algo En caso así Por cierto Mira, tenemos por aquí Metí en lista A Rüdiger A Fran García También A Somenino Que son jugadores Que están subiendo Para la Real Madrid En la vida real Pero hombre Yo creo que no estamos No estamos en el punto De fichar a ninguno de ellos Fran García Podría ser un buen fichaje Sí, podría ser un buen fichaje Pero tenemos ahí a Morales ¿No? Tenemos ahí a la Gran Morales Nada, yo creo que no No vamos a hacer nada Mira, por aquí Roques Un gran de Roques No, yo creo que no vamos a fichar a nadie Bueno, este es el Ardillen de Inmóvil Casemiro 77 Madre mía Casemiro como ha caído ¿No? ¿Cuánta medida tenía con nosotros La última temporada? Estamos en 80 y algo ¿No? Es que caída Y además está como agente libre Ya se va a retirar De hecho No sé por qué no se ha retirado Casemiro A ver Giorgio Leone Que es el Riyadh de Inmóvil Que está libre Hombre Igual ese sí podríamos ficharlo También está Elias Neumann Que este ahora mismo no sé quién era Pero también está libre Tiene 80 de media Hombre Como mucho lo que podemos fichar en ese mercado Es eso Traernos un jugador libre así por la cara Y ya está, ¿sabes? Y es que realmente no hay más Es que no hay más No hay más porque Es que tampoco tenemos ninguna necesidad Y ya lo habéis visto No tenemos ninguna necesidad De hecho no tenemos ni siquiera Ninguna necesidad de fichar A este ni al otro A Neumann Pues a Neumann a lo mejor Podemos hacer la gracia de traerlo Porque decimos Mira, tiene 30 millones de valor Tenemos a Cubo lesionado De aquí a Abril Pues ahí a lo mejor Sí podemos hacer este fichaje Ahí a lo mejor Sí nos puede encajar este fichaje Giorgio Leone No, no encaja Pero está Moreira Y está Moreira Además a un nivel espectacular Vamos a fichar al Leuma En este tío No sé quién es Ahora mismo No sé de quién es Riyan Es medio centro ofensivo Segundo delantero Alemán Me ha parecido Ahora mismo Sinceramente No sé de quién es Riyan Puede que sea Destíndelo De alguno de estos ¿No? No sé Tendría que comprobar De quién es Chicos No voy a hacerlo ahora Pero mira Si me traigo a este jugador Me lo traigo libre Que después Se recupera un cubo Y me está sobrando Completamente este tío Pues lo vendemos De hecho mira Le voy a poner cláusula Para que Si queremos venderlo No haya mucho problema Talario Recomendado 100.000 Hombre No tengo que poner 100.000 La verdad ¿Cuánto le puedo poner yo a este? Son muchos ¿No? 30 No tengo ni idea No tengo ni idea 40 o así ¿No? Lo tengo hasta arriba ¿Veis? Por ahí Por ahí andaba la cosa Venga, venga, 50 Venga, dejamos el 50 Venga, dejamos el 50 Fichamos a Neumann Por favor No quiero ahora Pérdidas de valor Y tener que repetir el fichaje No me apetece Ah, que ha subido Un 40% de valor Ah, vale, vale Vale, vale Me callo Me callo Vale, no sé quién es No sé quién es En este momento Pero Lo descubriré Y Hostias Ha subido un 40% de valor Con el fichaje Así que Creo que es un fichaje De la hostia Vale ¿Dónde lo metemos aquí? Pues aquí lo que vamos a hacer es Escalarle Aquí Las posiciones Lo metemos aquí El primero De estos Vale Vale, 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 vale Tiene 87 de ritmo 76 de pase 84 en regates 68 en tiro Que no está mal Para ser media punta Vale, vale, vale Tiene buena pinta Tiene buena pinta Le daremos oportunidades Chicos Le daremos oportunidades Al chaval este Sobre todo cuando llegue La copa del rey Hay un partido contra el Barça Vamos a hacerlo, ¿no? Las preguntas comenzarán enseguida Gracias por su paciencia Igual queda el episodio Un poco largo Pero vamos a hacerlo Partido contra el Barça Y ya en el siguiente episodio Hacemos la supercopa Tranquilamente y todo eso ¿Recuperáis terreno? No sé si recuperaremos terreno Siempre las mismas preguntas Siempre las mismas preguntas No sé qué terreno hay que recuperar Si somos primeros No lo sé De verdad, de verdad que no lo sé De verdad que no sé Qué terreno hay que recuperar ¡Ale! Déjame en paz Vamos al partido Contra el Barça Que es séptimo Es séptimo el Barça, eh Tomado, eh Está tocado el Barça Y más lo vamos a intentar Tocarnos nosotros ahora Ter Stegen Sardela Kimpen Beberísimo Montero Sumaré a Almada Gabi De John Berner y Ansufati Y no sé si de John es Frenkie Si de John es Frenkie No sé qué hacer de extremo derecho Pero seguro que me marca un gol ¡Balsa Madrid en el Camp Nou! Si es Frenkie Vamos a ganar esto, eh Hay que ganar esto ¡Venga! Hendricks al palo, tío ¿Sigue? No ¡Vamos! Ahí está Federico A ver de qué bien entra el área Para hacer el primero Chicos Pues 0-1 al descanso Pero estamos arrasando al Barça Es cuestión de tiempo Que caiga el segundo Estaba llegando al Barça Es que estaba llegando al Barça No paraba de llegar al Barça No entiendo por qué hemos pegado este bajón en la segunda parte No, no entiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Kilian Mbappé 1-2 En esta contra Venga, va, va, va Se acaba esto, eh Se acaba esto Se acaba esto Sacarla, sacarla 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 ¡No me pites! Iba a meterles, tío ¡Qué asco, tío! Me he metido en el 92, tío La última jugada me he metido, tío Bueno, bueno, bueno Celebra por todo lo alto la afición del Barça Os recuerdo que estáis séptimos Parece la afición del Barça de la vida real Celebrando el 0-4 Cuando está en segundos Y no va a alegrar absolutamente nada Bueno, chicos Celebrad eso si queréis Nada, celebrad que habéis empatado en la última jugada del partido Celebradlo Celebradlo pero estáis séptimos Estáis comiendo mierda, eh Mucha mierda Oye, qué mal, tío Hemos hecho la primera parte Para meterle tres No les hemos metido tres En la segunda parte Enseguidos mejores Es una realidad Y casi me gané el partido Porque hemos marcado prácticamente la última La única que hemos tenido en la segunda parte Bueno, eso era la liga Una liga en la que tenemos muchísima ventaja Habrá que ver la Supercopa Habrá que ver la Supercopa Pero la veremos En el siguiente episodio Por cierto El Rigen este es A ver, voy a entrar al centro de traspasos O es Stindel Como he dicho O es Marco Reus Yo no sé si hay forma de diferenciarlo Sinceramente Sinceramente yo creo que no hay ninguna forma de diferenciarlos Bueno, la única forma de diferenciarlos Es que uno se haya retirado Y el otro no Es lo único que se me ocurre Stindel Stindel se ha retirado Stindel se ha retirado Royce Royce también Pues entonces no sé quién es Chicos, entonces no sé quién es Vale, es uno de los dos Es uno de los dos Igual me da por buscar A ver, venga, vamos a buscar Una búsqueda rápida Una búsqueda rápida Alemán 21 años máximo ¿Dónde puede estar? Este no es Porque este lo tenemos ya ojeado Y no corresponde con las posiciones De Venecia Zona joven promesa Uy ¿Quién eres? MCO medio derecho y extremo derecho Este no es De hecho ese no es Sí, ese quién es Ah, pues ese va a ser Müller Ese va a ser Thomas Müller Ehm Ese es Thomas Müller Por aquí nada Merkler, hermano Este lo hemos visto ya Pues entonces no sé quién es, tío Mira, aquí hay otro que es MCO No tiene malos atributos Delantero, centro y medio derecho Delantero, centro y medio derecho ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Ese es alemán ¿Delantero, centro? Ehm No, no, no No encuentro No encuentro ningún jugador Con esas condiciones Estoy flipando, ¿vale? Estoy flipando No sé quién es No sé quién es Eh, pero no tiene mala pinta Tiene mala pinta Igual tiene buenos atributos Tío, ahora No, no, no Es que ahora quiero saber Quiero saber quién es por huevos Ah, es uno aquí Pero este ni tiene buenos atributos Ni nada, nada Quítamelo de la lista Quítamelo de la lista Es Quiere del San Pauli En serio No sé quién es Bueno, chicos No sé si el que tengo es el de Roy Si es el de Stindel Lo que está claro es que es uno de los dos Y ya está Y no hay más historia Porque tú del Mallorca ¿Quién eres? Segundo delantero Delantero centro No, no, no Si el que yo El que yo estoy buscando MCO Hostias, espérate Que lo estoy mirando yo mal, tío Que lo estoy mirando yo mal Stinder es delantero Y Royce es el segundo delantero Y el que yo he fichado es Esto seguramente Os haya exigido ya El 90% de la gente del vídeo Porque no os interese Pero el que yo he fichado Que es Neumann Es segundo delantero Es Royce, tío Es Royce El otro es delantero centro, tío Nada, no había mirado mal El otro es delantero centro Pues nada, chicos Pidiendo a Marco Royce Que lo hemos fichado libre Y que va a venir aquí Pues lo que queda de temporada Y lo que surja Y lo que surja Chicos, ahora sí Dejamos un episodio aquí Espero que os haya gustado Dejad un like y eso Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!